No quería rentar una Boobie Oh si, un detalle me pasé, pero... No... ¿Tú vas a llegar hasta la otra? No, no voy a llegar ahí a la... a la Starbuck No a Starbuck, a la... Los Roster Oh, ok Porque aquí no es tarde de la Starbuck La Rekord no la tiene Mi patrón, ¿cómo está? ¡Ave María Pulisín! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Ay! ¿Cómo dice, comadre? ¿Eh? ¿Cuando cae un rayo? ¡Ay, que su mariposa nos acompañe! ¡Ese brother no te asustes! ¡Anda, comadre, para que lo suba! ¡Para que lo suba! Oye, traes un cuchillo para matar la culebra ¡Ay, güey! ¡Que te quieren mochar la culebra, güey! ¡Míralos, pero que niños tan buenos tenemos! ¡Calladitos! ¡Nunca los había visto tan callados! ¿Si vieron volar el anuncio de Red Bull? ¡Ay, si los pácaros no podían volar! ¡No! ¡No, no los vi! ¡Se la veaban, compadre! ¡Se los llevaban al aire! ¿Es que nos agarró desprevenidos? ¡Si! ¡Que vuela la anuncio! ¡Luncio! ¡Si! 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 ¡Si!